Bienvenidos derivadas trigonométricas f de x es igual a 3 secante de x por tangente de x observemos lo siguiente 3 constante por la derivada de la variable pero en la variable tenemos un producto de dos funciones trigonométricas entonces decimos lo siguiente f' de x va a ser igual a la constante la derivada de la variable digamos que este es primero y este es el segundo la derivada del producto lupa 9 primero, segundo, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero vamos a aplicar eso, primero secante de x por la derivada del segundo ¿quién es el segundo? tangente lupa en 3, la derivada de la tangente secante cuadrado por la del ángulo, la derivada de x es 1 ya lo hemos manejado varias veces más recordemos que este 3 está multiplicando a toda la expresión más el segundo el primero la derivada de la secante lupa en 5 secante tangente por la interna del ángulo que es 1 si entonces ya tenemos la derivada ahora vamos a darle una forma al ejercicio f' de x va a ser igual este 3 multiplica todo secante por secante secante al cubo quedaría secante al cubo de x ¿sí? más tangente x por secante multiplica todo secante por secante secante al cubo tenemos esta primera parte y esta quedaría tangente por tangente tangente cuadrado por secante muy bien ¿qué podemos visualizar? entre estos dos común f' de x va a ser igual a 3 el común ¿quién es? secante de x ¿qué le hace falta a esta expresión? para ser igual a esta mediante un producto secante cuadrado de x si multiplicamos lo tenemos acá ahora si comparamos este con este ¿qué le hace falta? más tangente cuadrado de x ¿sí? muy bien f' de x va a ser igual a 3 secante de x ¿pero qué podemos decir acá? ojo con esto ¿quién es secante cuadrado? secante cuadrado es la identidad que dice tangente cuadrado de x más 1 dos rayitas dos rayitas identidad fundamental más tangente cuadrado de x decimos semejantes chulo con chulo f' de x quedaría como 3 secante de x que multiplica tangente más tangente dos veces tangente cuadrado de x más 1 1 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like 2 2 2 3 2